Continuamos estudiando este Musar. Dice Rabenu Behaieh, La persona que confía en su sabiduría o en su fuerza no va a poder concretar lo que él busca. Si la persona va a confiar en su fuerza, en su sabiduría, en su capacidad de poder llevar las cosas adelante, él no va con simpleza, con integridad en el camino a Hashem, sino que busca completar sus voluntades con su camino. Seguro, sin dudas, que su fuerza va a ser completamente en vano y que no va a poder completar lo que él quiere hacer. Dice que los sabidurías que a través de cualquier tipo de mentira, o medio, buscan completar lo que ellos quieren, por lo que ellos quieren, que no van a caer, van a tropezar con ese tipo de artimania que buscaron a hacer. Y en su sabiduría, se terminó en la causa de un daño. Y así dijo el rey Shalom en Kohelet, Tet Yud Aleph, capítulo 9, versículo 11, No para los libianos es la corrida, No para los fuertes es la guerra. Y no para los sabios es el pan. Y si esto hubiese dicho algún joven, A Inu Ambrim Lo, A Inu Ambrim Lo, De eso nos ha dicho, ¿de dónde sabés eso vos? Hasta, yélel, sos un chico todavía, no tenés experiencia en la vida. ¿Qué entendés? Pero por cuanto que lo dijo Shalom Aveles, que fue el rey que gobernó todo el mundo, la persona más sabe con la historia, tenemos que prestar atención, él sabe lo que nos está diciendo. Y así nos dice, No para el que tiene fuerza en la guerra, No para el que es sabio va a tener... No para nada a nadie. Sino que es todo Shalom Aveles, toda ayuda del cielo. Todo es bondad divina. No hay ningún tipo de conexión con la inteligencia de alguien y su sustento. ¿Cuánta gente genia que conocemos? Pobre. ¿Cuánta gente que no sabe nada? Es rica. Cientos y miles y miles de casos para un lado y para el otro. Y hay en el mundo que es muy difícil. Pero hay gente que trabaja mucho, tiene paranasada, tiene sustento. También lo que dice acá, hay gente que no es tan sabia y que sin embargo, tiene paranasada, tiene sustento. ¿Cómo puede ser? Entonces, esta persona tiene que confiar en Allem, buscarlo a Allem. Y va a tener una aseguranza por parte divina de que no le va a faltar nada. Los que buscan a Allem, no le va a faltar nada bueno. Busquemos a Allem, confiemos en Él. Allem nos va a mandar bendición.